El frente de todos atado con alambre. Voy a citar una conversación que tuve con un intendente del Conurbano que es cercano al presidente Alberto Fernández. Abro comillas. Cuando, cuanto más unidos decimos que somos, más separados estamos. Me dijo ayer en la conversación que tuve durante la tarde este intendente oficialista del primer cordón del Conurbano bonaerense, que todavía hace referencia en el presidente, pero que cada día se manifiesta más desencantado sobre su conducta. Y esta declaración es todo un síntoma de cómo están las cosas en el frente de todos. El intendente sostiene que en las últimas horas, Alberto Fernández, le hizo llegar a Cristina un mensaje un tanto inquietante desde lo político. Abro comillas. Hasta aquí llegué. No estoy dispuesto a ceder ni un centímetro más. Además, dice el intendente que le habría dicho el jefe de Estado a la vice. Al mismo tiempo, esta fuente no está segura de que se trate de una advertencia que Alberto pueda cumplir. Y agrega, si seguimos así, vamos a perder las elecciones legislativas. Este intendente, que tiene la posibilidad de ser reelecto, dice que juntos por el cambio parece hoy mejor organizado que el frente de todos para las PASO de fecha todavía incierta. Ayer, el intendente Jorge Macri anunció su apoyo a Patricia Bullrich como candidata en la Ciudad de Buenos Aires y de María Eugenia Vidal como postulante en la provincia. Lo que implica, según este intendente, y yo comparto la idea, que juntos por el cambio ya hizo sonar la campana de largada de la campaña mientras Cristina trata de marcarle la cancha al presidente tanto para su política económica como para su estrategia judicial. Al intendente en cuestión no le preocupa tanto la estrategia de la oposición como el estrago que estaría haciendo en el voto, la economía real y los casos de inseguridad y el aumento del narcotráfico. Abro de nuevo comillas. Falta que nos dividamos y que Cristina decida poner como cabeza de lista, por ejemplo, a un candidato como Aníbal Fernández para que nos terminemos de ir a pique. Aventuró. Con todo, este intendente cree que Cristina es demasiado viva como para tropezar dos veces con la misma piedra y que en todo caso ahora cuenta como aliado a Sergio Massa para evitar una fuga de votos como la que el peronismo sufrió en el año 2013, 2015 o 2017. Esas tres elecciones legislativas. Ojalá, me dijo este intendente, no identificado con nombre y apellido, ojalá que la foto de ayer aguante hasta el día de la elección.